En el salar de Maricunga Viene un arriero en su mula Buscando donde descansar Un secreto fue encontrar En el salar de Maricunga Nos ha traído María Santa piedra en el desierto Virgencita mía María Lucarulica Traigo a tu casa el fuego Con baile, con flor y campo Con guaino, moti, rezo Con guaino, moti, rezo Aquí traigo mi mascarita De diablo pa' este carnaval Aquí traigo mi flauta china Y mi zambor de carnaval Aquí traigo mi mascarita De diablo pa' este carnaval Aquí traigo mi flauta china Y mi zambor de carnaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!